hola amigos como están bienvenidos a su canal una vez más para los que no me conocen yo soy harwin peroso y estoy muy agradecida de tenerlos aquí una vez más en la pantalla están saliendo los ingredientes porque en esta ocasión le voy a traer un sustituto del pan para los que queremos dejar el pan le traigo esta idea mire por aquí tenemos un nuevo zanahoria rallada para una papa rallada estaremos uniendo estos ingredientes vamos a agregar el huevo aquí donde está la papa pequeña rallada y le pondremos también la zanahoria y a esta mezcla le estaremos agregando orégano pimienta y se pueden hacerlo al gusto por eso no le doy cantidades vamos a mezclar le vamos a agregar a nuestra mezcla de orégano la pimienta y la sal esto le estará dando un saborcito bien rico y en un sartén vamos a colocar aceite de oliva vamos a engrasar con un poquito de aceite de oliva y vamos a agregar la mezcla que ya habíamos hecho ya vamos a dar un par de minutos lo pueden tapar quedan cinco minutos de un lado y cinco minutos de otro a fuego bajo yo tengo un queso mozzarella rallado por ahí ahora sólo vamos a agregar le vamos a poner por arriba un poquito de queso rallado mozzarella o del que a usted más le guste en mi casa le gusta más mozarella pues por eso usé eso queda muy rico muy muy fácil y saludable es un buen sustituto de pan para lo que queremos dejar el pan y aquí le voy a mostrar cómo nos quedó así nos estuvo quedando es muy 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 rico llévense de mí no se van a arrepentir hagan esta receta usted la puede acompañar con lo que usted quiera yo le puse quesito ahí pero también yo me la como así sin el queso también le puede poner aguacate o le puede poner queso crema aquí yo le estuve acompañando con una estillita de aguacate y un poco de queso mozzarella y esta sería mi cena lo pueden hacer tanto como desayuno y como cena es muy saludable yo me como de dos a tres tortillitas de esa en vez de comer pan bueno pues yo hago eso es más saludable espero que este vídeo le haya gustado que le haya servido si le gusta no olvides suscribirse darle like y comentar nos vemos en la próxima bye bye y